para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? ve por la paellera, venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí miren el bañador, las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador, voy a la playa, había subido la marea eso, 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 yo subido la marea y comprimi la marea eso, eso, y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometí entre las piedras de chipeones de Faro Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Mira dónde llega el agua! Llegaba el agua en el restaurante, había subido la marea. ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Ay, tú! ¡Hay que hacerlo! ¡No sepa ahora con los dos sacos de arco! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país!